¡Yeah! ¡Ja! Cada partido, cada segundo, chifre la fin En mi corazón, yo, sí, escúchalo, yo Entramos en pista, ya ven Como tenemos la fuerza en las muñecas, como ven, tren Cero no ser, es nuestra pasión Cojones, si ganamos a mi solo, tío, no me corones Ya que somos unos piñas como los del San Severo Nuestra única misión es dejar arriba a las cero Uff, como me salgo en estos presos Mira eligma que cabrón y el puente con su reverso Y eso, lo de albedrido, chumubiche, triple de cabrón Lo que nos dicen que no estamos armados, escaribubicuni Es lo que formamos, los vikers, lunes con el acta Ocupando dos sillas, elito del verdun La grava su fina, finalmente zaz, triple de lenda La bocina, somos mina, que esperamos nuestra pasión Dame su penetración, contraven a la posición Ten en pista, tío, lo logrón Yo Controles, pista, artista, es lo es mexicano Para entender perder, sin participar Solo para llegar al final, después de luchar y ganar Simple y llanamente, coherente y consentido Somos un equipo, fuera dentro del polideportivo Los fripos con las cosas que se aprenden en esta escuela Cada partido que jugamos, nos deja secuela Simple y llanamente, coherente y consentido Somos un equipo, fuera dentro del polideportivo Los fripos con las cosas que se aprenden en esta escuela Y después ponemos TV Chiflana en su escuela Estas palabras, las quiero dedicar, viste yo Mr. Capullo, queremos un hijo tuyo Mr. Capullo, queremos un hijo tuyo Mr. Capullo, queremos un hijo tuyo Mr. Capullo, queremos un hijo tuyo, yo Mr. Capullo